No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente, soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estreches de corazón No vuelvas a hablar así, no renaces a esas relaciones Si vivimos de cariño y besos, no me digas de tus situaciones Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor Las palabras con cuchillas cuando las manejan Orgullos y pasiones, te estás borrando y haces nada Por comprender a nadie, sé por ti Oye, no voy a aguantar, tú no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar estreches de corazón No destruyas porque sí, no quieres cambiar cada momento La felicidad no tienes porque incinerarla junto al sufrimiento No te pido nada más, que valores este amor Que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón No sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Tú no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar Tú no puedes demostrar estreches de corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 tu corazón Oh, 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 tu corazón Estruches de corazón No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho y reconoce Que este latidor se miente Lástima que sea así Es el fuego del amor Cuando me parece firme un castillo Se derrumba el dolor Estás llorando y vas a esperar Por perdonar a nadie excepto a ti Estruches de amor, egoísmo Estruches de razón, el abismo Hoy en hoy voy a aguantar Estruches de corazón Oh, 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 tu corazón Oh, 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 oh Mi corazón, tu corazón, tu corazón, escríchese corazón.